Bienvenidos a mi clase de métodos matemáticos. Hoy quiero conversarles de algunos ejemplos de autovalores y autovectores. La idea es mostrar que si bien esa ecuación luce muy restrictiva, se ha podido utilizar para describir una cantidad de escenarios muy variadas. Lo primero que vamos a ver es efectivamente cómo yo represento una reflexión como un problema de autovalores y autovectores. Seguidamente cómo represento una rotación y redondeamos la idea con cómo yo puedo representar una proyección como un problema de autovalores y autovectores. Veamos la reflexión. La reflexión en el plano es, como toda la vida la hemos tenido, yo tengo mis tres ejes y tengo un vector. Y lo que yo estoy diciendo acá es que mi operador de reflexión lo que hace es, me mantiene las componentes en X y Y, pero me cambia las componentes en Z. Por lo tanto, mi vector que tiene estas componentes se va a ver reflejado por debajo del plano X y Y. Y eso es lo que da esta propiedad. Fíjense que yo estoy representando mi problema de autovalores. Acá hay un 1, acá hay un lambda igual a 1 y acá hay un lambda igual a menos 1, que es lo que vemos acá. Vamos con rotaciones. La rotación en un plano se pueden ver de dos maneras. Yo voy a trabajar en mi base canónica y entonces ahora mi efecto de rotación como problema de autovalores, pues sencillamente lo que yo quiero es esto. Y esto no es otra cosa que obligar a que si yo estoy trabajando en el plano X y Y, tengo un vector. Mi rotación, lo que si quiero obligar a que mi rotación, mi operador de rotación cumpla con una ecuación de autovalores, pues sencillamente voy a tener que rotarlo. de hecho, de tal manera que lo roto acá, lo roto acá, lo roto acá, lo roto acá y voy dando la vuelta. Eso se puede generalizar, más o menos, cuando yo me planteo el que mi operador de rotación sea este. En donde estoy en un plano complejo y en ese plano complejo, los números complejos se representan de esta manera, el módulo por E a la I t. Y la rotación, igual que en el otro caso, va a ser, si yo quiero rotación real, si yo quiero lambda reales, pues sencillamente no me escapo y al igual que en el caso anterior, mi alfa, mi rotación es de n pi. Voy moviéndome en el pie, lo que lo cambio, mantengo la dirección y cambio el sentido para un lado y para otro. Lo mismo puede pasar con un operador de proyección. Y el operador de proyección es o proyecta o no proyecta. Y eso es si yo estoy obligando a que mi operador de proyección, que es este que está acá, tenga, cumpla con una ecuación de otros valores, pues sencillamente hay dos condiciones. O es colineal. ¿Por qué? Porque el lambda es igual a 1. O es perpendicular. Y el lambda es igual a 0. El primero, el 0, es degenerado. ¿Por qué es degenerado? Porque yo voy a tener un vector que es ortogonal en esta dirección y un vector que es ortogonal en esta otra dirección. Y ambos van a corresponder con un mismo autovalor 0, cuando menos. Y en el caso de que sea 1, pues va a ser simple porque siempre tenemos esa indeterminación que todos los vectores proporcionales, todos los autovectores proporcionales corresponden a un mismo autovector y a un mismo autovalor. ¿Qué hemos visto en esta corta conversa? Hemos visto reflexiones como problema de autovalores. Hemos visto rotaciones como problema de autovalores. Y hemos visto proyectores como problema de autovalores. Para la discusión les dejo este problema. Muchas gracias. 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 Gracias.